Las lluvias de estos días envillecen los municipios de las Arribes, todos ellos surcados por arroyos y regatos que buscan la pendiente del terreno para entregar a los ríos lo que la tierra recibe en exceso, un acto recíproco entre el cielo, la tierra y los ríos y en el que el agua se erige como elemento fundamental para la vida. Además de por su historia y por estar en posesión de los restos de la cultura betona mejor conservados de Europa, Yecla de Yeltes también tiene su encanto en torno al agua, aunque desaparecidos sus molinos y hasta un batán, como documenta Madoz en su famoso diccionario geográfico, Yecla de Yeltes suma estos días un nuevo atractivo. Ver, discurrir el agua en el regato que acaricia su casco urbano y descubrir junto a él los antiguos lavaderos, uno de los caños que dieron de beber a sus gentes y a su ganado, junto con dos pequeñas fuentes de piedra para cruzarlo, hace que nuestra mente regrese unas cuantas décadas atrás y ponga personajes a cada uno de estos rincones, también sobre los potros para el herraje de vacas y caballerías. Pero además de sus arroyos, los vecinos de Yecla de Yeltes tienen el privilegio de vivir rodeados por dos ríos, el Güebra y el Yeltes, pues no en vano, ambos juntan aquí sus aguas con el término también de Bogajo. Y aunque el Yeltes fue el río principal hasta hace 200 años, el Güebra no se sabe muy bien por qué, ganó la batalla en los libros y mapas geográficos, dejando al Yeltes en un segundo plano y huérfanas a dos de las localidades que llevan su nombre de apellido. Precisamente, otro de los puntos de interés, además de la antigua fábrica de harinas en su pedanía de Gema de Yeltes, es el Puente de los Siete Ojos, construcción que se asienta ahora sobre el curso del Güebra. Son unos pocos cientos de metros por debajo de la unión de los dos ríos y donde estos días se observa la fuerza del agua, capaz de mover a más de una decena de molinos que se ubicaban en su curso hasta su desembocadura en el Duero, entre Saucelle e Imojosa del Duero, y de los que hoy solo quedan su ruina. Gracias por ver el video.